Miranda denunció, estaba al lado de otro congresista que se dice que es Prilla, diciendo que una moto de los policías la agredió. Pues yo vi el video que ellos presentaron, y lamento mucho, digamos, si hubo una tensión ahí con los policías, no la agredieron físicamente hasta donde yo pude ver. Sí, no, no. Pero en parte es por desconfianza, entonces ellos dicen, vimos al ESMAD persiguiendo a un pobre muchacho de la nada. Bueno, no, ese pobre muchacho lo estaban persiguiendo desde la séptima con 12, porque fue uno de los que vandalizó, está perfectamente grabado y identificado, fue uno de los que vandalizó la sede de Caja. Este es un informe de hoy, 22 de septiembre del 2020. El joven que se iba a llevar la policía no era un vándalo. La mentira de Claudia López. La alcaldesa afirmó que Catherine Miranda e Inti Asprilla habían defendido a un vándalo. Al joven lo acaban de absolver y exigen disculpas. Muy lamentable lo que hace esta señora Claudia López. Supuestamente es lógico pensar que a esta señora se la eligieron precisamente muchos bogotanos, que estaban cansados de toda esta basura política y se eligió con la esperanza de que esta señora iba a hacer un cambio para Bogotá. Pero en realidad esta señora resultó siendo un completo fraude. La verdad, esta señora es un paquete chileno. Bueno, la alcaldesa de Bogotá minimizó la agresión de un patrullero a la congresista Catherine Miranda en su entrevista a María Jimena Usán. Precisamente la entrevista fue el día de ayer y afirmó que el joven por el que intercedieron Miranda e Inti Asprilla era un vándalo. Sin embargo, ya se comprobó que el joven no participó en actos vandálicos y por eso le están exigiendo a la alcaldesa retractarse de la afirmación hecha con María Jimena Usán. Acá en Twitter de Gustavo Petro, efectivamente el muchacho capturado por la policía que Catherine Miranda trató de cuidar fue dejado en libertad y no existía contraer ninguna evidencia o acusación de vandalismo. La alcaldesa aquí mintió y debería darle disculpas públicas al joven. ¿Será que lo hará? ¿Será que esta señora le dará disculpas públicas a este muchacho? Inti Asprilla también se pronunció Estoy absolutamente tranquilo y orgulloso de ejercer control político a la policía. Oscar Yesid, quien fue sujeto del procedimiento absolutamente arbitrario e irregular, fue dejado en libertad. Ayer en la noche, tras comprobarse que no realizó vandalismo alguno. Aquí etiquetó a Claudia López con este trino. ¿Es que cómo va a asegurar Claudia López de eso precisamente anoche? O sea, ¿cómo va a asegurar que este muchacho era un vándalo? ¿Quién le dijo a ella que era un vándalo? ¿Cómo averiguó bajo qué criterio ya Tomás hace esa acusación tan seria? Como si nada. A esta señora lo único que le importa es intentar quedar bien con sus electores. Y la verdad, eso no le luce para nada a esta señora esa actitud. Nosotros los que buscamos cambios, los que queremos usar algo, los que nos inclinamos por movimientos políticos alternativos, porque estamos cansados de estos políticos tradicionales que nos tienen pisoteados, y que esta señora se preste para eso, la verdad es muy decepcionante. Pero bueno, lo que tenemos nosotros es que nosotros no vamos a perdonarle nada a estas personas. Por lo menos ya no volveremos a votar por esta persona, ni la tendremos como opción para las próximas elecciones. La verdad, ya se va para la basura esta señora. Entonces, quiero compartir con ustedes otro informe, también de las dos orillas. Este informe sí está pasado, de septiembre 11 de 2020. Pero considero que es importante compartirlo con ustedes, porque es una información bastante importante. Algo que sucedió con el abogado Javier Ordóñez, quien fue víctima precisamente de la policía. Resulta que según este informe de las dos orillas, repito, del 11 de septiembre del 2020, los policías ya tienen un plan para atentar contra la vida del abogado Javier Ordóñez. Según este informe de las dos orillas, repito, del 11 de septiembre, dice, el no haberse dejado multar, hizo que los uniformados lo tuvieran entre ojos. Fueron siete los policías que lo golpearon hasta quitarle la vida en un CAE. Javier Ordóñez conocía la ley, por eso no se la dejaba multar de la policía. Dos patrulleros se obsesionaron con hacerle daño. Eran los agentes Lloreda y Rodríguez. Ellos intentaron meterle una multa, según Caracol Noticias. Abro comillas. Al parecer, en una ocasión, en una fiesta cercana al conjunto donde vivía Javier, los uniformados trataron de sancionarlo por consumir licor en un sitio no autorizado. Pero él, con sus conocimientos en derecho, les reprochó por una multa o detención que querían aplicarle sin fundamento. No es decir que este señor se les paró en la raya a los policías. Esos mismos patrulleros llegaron al parqueadero del conjunto donde vivía, en el barrio Santa Cecilia de Engativá, y querían llevarlo al CAE para vengarse de lo que ellos, con su ego insuflado, consideraron una afrenda. Es decir, que estos policías estaban ofendidos porque no habían podido hacerle daño a ese señor, por lo menos haberlo multado. Y pues como él es abogado, pues obviamente no pudieron. Entonces, por eso le aplicaron dos minutos de descargas eléctricas con su taser, y luego lo llevaron al CAE, en donde entre siete le pegaron la golpiza que terminó quitándole la vida. Intentaron destruir todas las pruebas de la terrible venganza, su celular, callar testigos, pero no pudieron con el fervor popular. Se inventaron una pelea con una mujer, dejaron circular en redes testimonios falsos de vecinos que lo llamaban borracho, intentaron mancillar su nombre, su memoria, pero la verdad salió a flote. Según la investigación, el abogado Ordóñez tenía, según noticias Caracol, golpes contundentes en el pómulo izquierdo, cuello y hombros, así como lesiones que se extienden hasta el toras. Además, en la parte occipital derecha, presentaba una herida, que sería la que le provocó su deceso. Ahora, lo único que falta, es esperar que haya justicia.